Uno a uno, en estos días, todos los turolenses formamos una gran cadena de solidaridad. En cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, paramos este virus. Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos. Diputación de Teruel. Diputación de Teruel. Yo creo que esta era una manera de que las personas mayores y los niños pequeños, que igual no tienen los mismos medios que nosotros para entretenerse, tuvieran algo que hacer, aunque solo fuera salir al balcón y poder escuchar la música que yo tocaba. Después, cuando yo termino, ponemos distintas canciones que les suelen gustar a todo el mundo y siempre terminamos con Resistiré del dúo dinámico. Entonces, desde aquí me gustaría mandarle un mensaje a todas las personas, que es que lo vamos a conseguir y que todo va a salir bien. Gracias. Uno a uno. En estos días, todos los turolenses formamos una gran cadena de solidaridad. En cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, paramos este virus. Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos. Diputación de Teruel.